Hola, soy Ginés Mayor, consultor SEO. Me puedes encontrar en mi blog ginesmayor.com, donde comparto información sobre todo el tema de SEO, posicionamiento web, etc. Hoy lo que quiero compartir contigo es algo bastante interesante, que es cómo vamos a encontrar palabras clave, ok-vos, o cómo la gente nos está encontrando utilizando la propia herramienta de Google Search Console. Vamos a ver un pequeño truquito para saber, por ejemplo, cada página que tenemos, o cada URL nuestra, cómo la gente nos está encontrando y cuántas impresiones tiene. Con lo cual nos va a ser de mucha ayuda a la hora de ayudarnos a posicionar mejor, ¿vale? Venga, pues lo primero que vamos a hacer va a ser irnos a Search Console, ¿vale? Voy a coger, bueno, pues uno de las páginas con las que ahora mismo estamos trabajando. Y lo que tenemos que hacer es irnos a Analítica de Búsqueda, por ejemplo, e irnos simplemente a Consultas, ¿vale? Clicamos en Consultas, ponemos clic y Posición, con lo cual, bueno, pues nos salen aquí los clics que recibe, por ejemplo, y las consultas por las cuales nos, digamos, nos encuentran. Pero esto no es lo que queremos. Este listado de palabras nos puede ser útil, pero realmente vamos a profundizar mucho más, es decir, vamos a algo mucho más específico, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser elegir páginas, ¿vale? Vamos a elegir páginas y dentro de las páginas, ¿vale? Vamos a ver aquí, bien. Vamos a elegir páginas, acuérdate de que no tiene que haber ningún filtro en las páginas. Por ejemplo, tenemos una página principal en la cual queremos posicionar, bueno, pues, por ejemplo, aquí en este caso, FIF Murcia o Fecundación In Vitio Murcia, ¿vale? Que es una palabra clave que nos interesa posicionar, ¿no? O por lo menos le interesa a este cliente. Bueno, pues vamos a ver los clics, podemos a ver las impresiones, etcétera que tiene, etcétera, ¿no? Y cómo va evolucionando durante los últimos 28 días o cómo va evolucionando, por ejemplo, los últimos 90 días, ¿no? Vale, pues lo que vamos a hacer, esto no es lo que realmente queremos, Lo que vamos a hacer va a ser que una vez que tenemos, vamos a poner, a seleccionar 28 días, páginas, donde estamos, ¿vale? Vamos a elegir la página, ¿vale? En este caso lo que queremos es cada una de nuestras páginas, cómo nos encuentran, qué palabras clave están utilizando los usuarios en Google para encontrarnos, bueno, vamos a hacer clic dentro de esa página, Y aquí lo que hacemos es cambiar de páginas, ¿vale? No aparece ninguna información, solo aparece, digamos, la parte del gráfico y cómo ha ido subiendo o bajando nuestra clasificación, pero lo que vamos a hacer aquí simplemente vamos a hacer clic en consultas, con lo cual al hacer clic en consultas vamos a ver qué palabras o qué consultas son las que la gente está metiendo en el buscador, en Google, en este caso, y cómo nos está encontrando, ¿vale? Aquí, bueno, podemos ver cómo todas estas palabras, que incluso podemos coger y descargándolas, ¿vale? Son como en esa URL en concreto es por la cual nos están encontrando. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿vale? Vamos a hacerlo de nuevo, vamos a darle a restablecer, consultas, ¿vale? Estamos en los últimos 28 días, ¿vale? Aquí, perdón, consultas y, bueno, digamos, estamos en la parte genérica, ¿no? Vamos a buscar otra página de las nuestras, por ejemplo, la página de inicio, ¿no? Cómo, qué palabras clave estamos saliendo o los usuarios nos están encontrando, ¿vale? Bueno, pues vamos a, le damos a páginas, ¿vale? Nuestra página de inicio, en la que aparece con la barrita, ¿vale? Hacemos clic en ella y lo que hacemos es volvemos a darle a hacer clic en consultas, ¿vale? Entonces, una vez que le damos clic en consultas, vemos qué términos de búsqueda están utilizando los usuarios para esta página, es decir, está en la página de inicio, ¿vale? En nuestra página de inicio, en este caso, en este ejemplo, ¿vale? Bueno, pues todos estos son los términos por los cuales nosotros estamos apareciendo. Podemos ver los clics y las posiciones. Como ves, según la palabra clave que la gente pone, podemos estar en una posición más alta o más baja, ¿ok? Con lo cual, bueno, pues habría que ver de todas estas consultas, ya te digo, nos lo podemos descargar en un Excel y mucho más fácil, dentro de, con una tabla Excel, podemos tomar ya decisiones para las palabras clave que nos interesan, ¿ok? Vale, pues es un pequeño truquito para encontrar qué bots o cómo los usuarios nos están encontrando realmente y qué posición tenemos para cada una de esas palabras clave. Bueno, pues bien, este tip ha sido un poco rapidito, es lo que quería contarte y, bueno, hay un pro y un contra. La parte, digamos, positiva es que puedes hacerlo con cada una de las URLs, pero también es más trabajoso, por ejemplo, si tenemos 100 URLs, por ejemplo, de un blog, ¿no? Y queremos verlas todas, pues para ello ya tenemos que utilizar algunas herramientas o alguna otra herramienta de pago como puede ser URL Profiler, ¿vale? Algunas herramientas de pago como esta nos pueden ayudar a hacer esto de forma más, digamos, más masiva, ¿no? Pero para lo que nosotros queremos, si tenemos poquitas, si lo que tenemos es poquitas páginas, ¿vale? Dentro de nuestra web o queremos solo comprobar algunas de ellas nada más, pues ser console es muy válido para hacer este tipo de consultas, ¿no? Pues nada, aquí lo tienes. Simplemente cambiando, cuando entramos dentro de una URL, ¿vale? Entramos una de ellas, cambiando de páginas a consultas, nos aparecen las consultas de búsqueda por las cuales la gente nos está buscando. Pues nada, lo dicho, si te ha gustado este pequeño tip de SEO, pues nada, date una vuelta por mi canal de YouTube porque, bueno, poquito a poco iremos subiendo más cositas de este tipo. Bueno, también, como siempre, animarte a que te des una vuelta por mi blog, quienesmayor.com donde, bueno, estamos trabajando ahora bastante cada vez más. Le está gustando a la gente el tema de los clústeres de temas. Es una nueva forma, digamos, nueva de organizar y de organizar, sobre todo, una web o un blog. Y, bueno, a la gente parece que le está gustando bastante. Y, bueno, estamos ahora, pues, testeando todo esto. Bueno, nada, si quieres echar un ojo, pues date una vuelta por ahí. Verás ejemplos de cómo se hace un clúster de temas y, bueno, bastante información al respecto. Pues nada, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.